Y 36 de la mañana está con nosotros Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Lorenzo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es uno de los temas del inicio de año entender o quizá buscar el metaverso en las inversiones. ¿En qué momento estamos? Bueno, estamos en un momento nuevo, porque ha sido un boom y muchos ejecutivos de grandes tecnologías americanas han anunciado bombo y platillo que entran en el metaverso. Primero fue Mark Zuckerberg de Facebook, que ahora se llama Meta, para replicar este tema. Y el metaverso es el nuevo fenómeno digital, donde el mundo físico y el mundo virtual se van a fusionar mediante la realidad virtual y la realidad aumentada. Básicamente a través de sensores, aparatos, videos, como pueden ser gafas, que nos permitan ver tridimensionalmente la realidad. O a través de auriculares, a través de también sensores táctiles que dan impulsos digitales. Podemos vivir una especie de realidad dentro de un mundo virtual. Esa es la novedad. Y podemos ver cosas reales a través de estos nuevos aparatos tecnológicos que se están desarrollando. Estamos en un momento todavía de evolución, porque no se sabe muy bien quién va a ser el ganador, si habrá un único ganador o muchos ganadores dentro del mundo de las empresas del metaverso. ¿Hay demasiados frentes abiertos para invertir en el metaverso? ¿Igual la mejor opción ahora mismo es encararlo a través de una solución global del metaverso? Claro, desde PicTest Management estamos viendo cómo está evolucionando esta industria. Primero tardará unos años en desarrollarse y ser más claro cuáles sectores pueden ser ganadores. Actualmente es verdad que si miramos al mundo digital hay varios subsectores que están activos en el metaverso. Por ejemplo, el tema de los aparatos, lo que he comentado antes, los visores, auriculares y otros tipos de aparatos para tener la sensación táctil. Tenemos también el tema de los programas o software que dan el contenido, que puede ser educativo, pueden ser juegos o puede ser otro tipo para socialización. Y luego hay dos más que son muy importantes, pero que quizás no lo vemos directamente, que son los datos. Centro de datos, compañías que se dedican a esto, van a ser claves porque el metaverso va a ser un mundo donde el consumo de datos va a ser muy, muy amplio. Y luego la infraestructura para que estos datos puedan viajar. Necesitamos una infraestructura a través del 5G, por ejemplo, con mayor ancho de banda y mayor latencia. Estos son los cuatro que en este momento pueden verse beneficiados. Un obstáculo puede ser la interoperabilidad. O sea que las plataformas que pueden ser de Meta, de Google, de Amazon, de Alibaba o Tencent, pueden ser accesibles por los usuarios de cada una. Esto ya lo hemos visto en los juegos, en las plataformas de Xbox, de Sony, de Nintendo, han permitido a los usuarios poder pasar una plataforma a la otra. Y quizás esto es lo que vamos a ver también en el metaverso. ¿Puede ser la mayor llegada de dinero en la década, como están diciendo varios, desde varios puntos de análisis? ¿Puede ser una llegada de dinero en el conjunto de la década, cuando acabemos estos 2020, la mayor ingente cantidad de dinero que ha llegado junto con la sostenibilidad? Todavía pronto para decirlo, pero hay estimaciones, creo que la última es de Banco de América que tenemos, que dice que este es un negocio que ya existe, es un negocio de más de 350.000 millones de dólares, que puede que duplique de aquí a los próximos tres años, que llegue a 800.000 millones de dólares como volumen de negocio. Eso significa, bueno, un aumento importante. Ahora, habrá ganadores y habrá perdedores en este periodo, pero sin duda es un fenómeno que desde PICTED Asset Management estamos viendo muy de cerca, pero sobre todo será clave entender cómo invertir a través de ellas, si a través de una compañía concreta o varias de ellas. Y nosotros creemos que hay que diversificar dentro del metaverso. ¿Qué producto, se puede encontrar ya producto dentro de PICTED Asset Management para acercarse al metaverso? Bueno, como decía, es algo que ya existe, ¿no? Por lo cual nosotros tenemos una estrategia que se llama Digital, que lleva existiendo desde el año 2008. Bueno, existía de antes, se llama Telecom, pero el mundo ha cambiado, ¿no? De las telecomunicaciones a la comunicación digital y ahora todos los negocios digitales. Quizás el futuro sea llegar al metaverso completo, ¿no? Y esta es una estrategia que está jugando muchos de los ejes que he comentado antes. El programa, 5G, centros de datos, con lo cual lo estamos viendo, estamos viendo cómo está creciendo esta parte ligada al metaverso, con lo cual ya lo tenemos dentro. Estamos viendo también si incorporar nuevas ideas, nuevos productores de la parte hardware, por ejemplo, que todavía puede que salgan nuevos, pero es una estrategia que ya existe. ¿Dónde está presente? Estados Unidos, pero que cada vez más presente es China. En China, por ejemplo, las compañías son mucho más avanzadas en el metaverso, aunque se hable más de Estados Unidos, pero China lleva más años haciéndolo. Entonces, China va a ser también un punto clave dentro de la inversión en el metaverso. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de PICTED Asset Management en Iberia y en Latinoamérica. Buen día, buen negocio, buen metanegocio. Metanegocio. Muchas gracias, Antonio.